A tomar la pelota Formilano, logra colocar para Gargaro. De Gargaro para Formilano, sigue empatando 0-0. Viene la pelota para Brito Brito que va peinando en Paloma. Va despejando a Monzón que ya cuenta con tarjeta marida. Vuelve a tomar por la punta derecha el equipo de payroll. La va pidiendo el futbolista Álvarez Martínez con Álvarez Guara. Deriva la pelota para Álvarez Guara. Álvarez Guara para Facundo Torres. Facundo Torres colocó la pelota en decisión de Gargaro. Gargano para Facundo Torres. Facundo Torres abierto para Piquere. Vestió al medio y ahí está el gol de Brito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Gritos a 215 por hora. Entre la base el vertical izquierdo. Esta vez la hizo bien Peñarol. ¡Despertó Peñarol! Le pusieron el despertador a Peñarol. A los 18 minutos clavados del segundo tiempo. El pase Piquere entre la línea. Fue muy bueno. Se quedó Carrera con Monzón. No reaccionó Hichazo. Y a la carrera. Centellante. Un pique B y moredor del punta Brito. Brito cachetea. Pasó a ganar Peñarol en jardines. Una muy buena combinación en ataque de Peñarol. En el lugar en el que debe jugar Facundo Torres. Detrás del centro delantero y no es corado y perdido contra la raya. El pase profundo para Piquerez. Que es carrilero. Más carrilero que lateral. Y el toque al medio para definición de Britos. Bien de 9. Premio para Britos. El que más había buscado en el primer tiempo. Gana Peñarol. Durmió la nubia. Despertó el aurinegro. Habitaba. Hacemos la vida más fácil.